Ahí viene González, levanta el centro pasado, ahí viene quedando a Cócaro, sigue Cócaro, va Cócaro, toca la pelota por un costado, la pasa mal, corta y sale Peogreso, va Furtado, se viene Furtado, capa Furtado, la pierde con Sousa que corta para Cerro, impusa el equipo, Serrencia hacia adelante, pica, ¡ay! ¡Gol en contra de Conegui! ¡Gol! ¡Gol! ¿Para qué te traje? ¡Gol! De Cerro en contra de Conegui, nadie entiende lo que pasó a Conegui, la quiso despejar, iba al arquero, a Conegui se igual, te tiró el pie y la mete el capitán, dice que Cerro 1, Progreso 0, pero el capitán de Progreso le regala el gol, Eugenio, ¿qué vio usted? Explíqueme, porque la verdad es que no entiendo nada. El pique de la cancha, es muy simple, los dos, los dos defensores de Progreso se confiaron en un pique normal, picó para cualquier lado y la pelota, imagínese, vos no te vas a hacer un gol en contra, les picó mal. Con la marca del 33, Lila Nandín, que tira al equipo hacia la mitad de la cancha, Serrencia pierde la bola, se viene, Progreso se viene, va la pelota hacia un costado, va furtado, aparecía Tejería, la pelota rebota, le queda con fortuna, Progreso va hacia la derecha, la bola, levanta, un centro, furtado, cargan varios, queda y no más. Arremata el arco, para Tiritalo, golazo, gool, sacaron una foto y ponen un cuadro, gool, aso de Colman, el gato, Colman como gato, entre la leña, aparece, mete un zurdazo y adentro, miró, miró, miró y solamente miró el arquero Hernández, respira, respira Progreso y suspira Daniel Onune, uno a uno, Cerro Progreso en 54, Colman el golazo, Eugenio. Lo dicho, un tiro de afuera del área, muy difícil para cualquier colero, el tema es que los jugadores uruguayos se den cuenta que es más importante, más efectivo tirar de afuera del área, esta es la prueba.